Buenas tardes, yo soy Ramiro Maldonado Andia, soy el actual presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva filial Cochabamba y tengo el gran honor de invitarlos para nuestro Congreso XVI sobre Medicina Crítica y Terapia Intensiva que se llevará a cabo del 24 al 27 de noviembre del 2020. La temática es ¿Qué hemos aprendido de la pandemia sobre el SARS-CoV-2? Será un honor tenerlos con nosotros, quedan todos muy cordialmente invitados. Buenas tardes, muchas gracias.